Si no conoces a Kaby Lam seguro que es porque nunca te has instalado TikTok, ya que este joven es el influencer con más seguidores en esta red social, llegando casi a los 160 millones de followers. Es por eso que en este vídeo vamos a tratar toda su historia hasta llegar a ser el TikToker más famoso. Y es que en marzo de 2020, durante los primeros días de la pandemia del COVID, Kaby Lam, un joven trabajador de una fábrica en la ciudad industrial de Chivasso, al norte de Italia, perdió su trabajo. Volviendo al modesto departamento de su familia y, a pesar de la insistencia de su padre senegalés para que solicitara otro trabajo, él empezó a pasar horas diarias publicando vídeos en TikTok bajo el nombre de Kaby Lam. Esto le provocaría un ascenso meteórico hasta llegar a ser el número uno. Y esto es especialmente digno de mención porque su trabajo en los vídeos de TikTok carece del valor de producción que poseen algunas estrellas de Hollywood y que son de las personas más famosas de la actualidad en esta red social. Ya que él no encontró el éxito uniéndose a una casa de colaboraciones con otros veinteañeros, ni gracias al crecimiento artificial de la compra de seguidores o visitas. Y es que su ascenso ha sido totalmente orgánico. Siendo el secreto de su éxito posiblemente ser un hombre común. Y es que en su contenido casi desacredita o se burla de las tendencias sobreproducidas que se dan en redes sociales, ya sean trucos para la vida diaria u otras cosas por el estilo. De esta manera representa el valor de la autenticidad por encima de la producción y, personalmente, creo que eso es muy atractivo para la gente y que, sobre todo, resulta muy auténtico. Pero para los que nunca hayáis usado la red social de TikTok, tal vez os estéis preguntando ¿Quién es este joven? Bueno, pues Kaban Lam, más conocido bajo su apodo de Kaby Lam, nació en Senegal el 9 de marzo del 2000, pero cuando tenía un año sus padres y él se mudaron a Italia. Antes de alcanzar la fama en las redes sociales, Kaby trabajaba en una fábrica de automóviles, pero debido a la pandemia perdió su empleo. Su tiempo libre en casa lo llevó a publicar vídeos en TikTok y rápidamente ganó seguidores hasta que se convirtió en uno de los creadores de contenido más populares de la red social. Actualmente reúne 160 millones de seguidores en TikTok, siendo la cuenta con más seguidores en todo el mundo dentro de esta plataforma. Además, cuenta con casi 80 millones de seguidores en Instagram, un número mayor al de Mark Zuckerberg, quien es el dueño de Meta, que reúne 11,5 millones de seguidores. Con un éxito tan grande en las redes sociales, te estarás preguntando ¿Cómo fueron los inicios de este creador digital? Pues los primeros vídeos de Kaby en TikTok se grabaron con un teléfono viejo que durante mucho tiempo apoyó en una botella de plástico donde, además, la iluminación no era la mejor. Sin embargo, con el tiempo se presentaron los resultados de su trabajo y el chico pasó a tener cientos de millones de seguidores. Posteriormente, ya posicionado en esta plataforma, Kaby Lam dio el salto a otras redes sociales, donde siguió cosechando triunfos y que él mismo declara que no se esperaba nada de esto cuando comenzó a crear sus vídeos. Por lo que te estarás preguntando ¿Qué diferencia a Kaby Lam de otros grandes creadores digitales? Pues la distinción de Kaby radica en su expresividad facial y sus relaciones divertidas ante situaciones comunes. En sus vídeos, a menudo, aborda tendencias virales y situaciones del día a día de manera sarcástica y cómica. Gran parte de su contenido consiste en relaciones a vídeos de otros usuarios, donde utiliza gestos y expresiones faciales exageradas para transmitir humor y crítica social. Además de su estilo humorístico, Kaby Lam también utiliza su plataforma para transmitir mensajes positivos y motivadores. A través de su contenido, alienta a sus seguidores a valorarse a sí mismos, a no preocuparse por la opinión de los demás y a encontrar la felicidad en los pequeños detalles. Su estilo único y positivo ha contribuido a su gran popularidad en las redes sociales. Con su carisma y talento para la comedia, Kaby Lam ha logrado convertirse en un icono de la cultura en las redes sociales. Antes de seguir con la historia de este TikToker, me gustaría recomendarte mi newsletter, la cual es totalmente gratuita y en la que todos los jueves recibirás en tu correo noticias superinteresantes sobre Web3 e historias de éxito. Si te quieres suscribir a ella, te dejo el link abajo en la descripción y lo podrás hacer a través de tu correo electrónico o una billetera Web3. Es de esta manera en la que ha pasado de no tener empleo a que le lluevan las colaboraciones. Ya que cuando comenzó a crear contenido, sus padres le insistían en buscar otro empleo para reemplazar al que acababa de perder. Pero el joven decidió apostar de lleno por su proyecto de creación de contenido. Y es que para abril de 2021 ya había superado a Gianluca Bacci como el más seguido de Italia. Y para el 22 de junio de 2022 se convirtió en el creador más seguido de TikTok, superando a Charlie D'Amelio, que actualmente posee 140 millones de seguidores. Entre las colaboraciones que ha realizado en agosto de 2021, Lane apareció como coprotagonista del anuncio de la llegada del jugador Manuel Locatelli a la Juventus. Y el 5 de septiembre de ese mismo año fue invitado al Festival de Cine de Venecia para asistir a la proyección de la película Ilusiones Pérdidas. Además, varios youtubers, incluido Kim Batch, le han propuesto a Kaby Lam colaborar juntos, lo que le ha brindado oportunidades de ganar dinero a través del fondo para cladores de TikTok y mediante asociaciones con diversas marcas. Una de estas marcas es Varilla, el fabricante italiano de pasta. Además de que en enero de 2022, Kaby firmó un contrato con Hugo Boss y participó en la campaña Be Your Own Boss. Tratando el tema de las colaboraciones que tiene actualmente, seguro que te estás preguntando ¿cuánto dinero tiene actualmente? Pues exactamente no se tiene una cifra de cuánto dinero tiene Kaby Lam, pero según una información dada a conocer por su representante, Alexandro Riggio, En una entrevista con Fortune, se estima que las marcas pueden llegar a pagar hasta 400.000 dólares por un vídeo de Lame. Sin embargo, Riggio explicó que el joven creador de contenido genera tantos ingresos que no está seguro de la cantidad exacta de su cuenta bancaria. El representante afirmó que al joven le pagaron 750.000 dólares por parte de un estudio para realizar un TikTok promocional de una de sus películas. Además, la marca Hugo Boss, antes mencionada, de la cual es embajador, le pagó 450.000 dólares por su participación en el desfile de la Semana de la Moda de Milán y por publicaciones también en su TikTok. De esta manera, el TikToker ha usado parte de estos beneficios para crear una agencia que apoya a otros creadores de contenido. Además, ha invertido en empresas relacionadas con la alimentación y la tecnología para seguir aumentando su fortuna mientras persigue sus sueños. Además de que el manager también ha declarado a Fortune cuánto dinero maneja el creador, al cual ahora mismo no hay nadie que le pueda hacer sombra. Y es que en 2022 se estima que ganó un total de 10 millones de dólares. Y esta gran cantidad de dinero de 2022 se sumó a lo que pudo generar en 2021, estimándose el total en 13 millones de euros. Dejar claro que estas cifras no salen únicamente de sus TikToks. Y es que Kavi tiene numerosos acuerdos de publicidad con marcas muy populares. Además de que, como bien sabemos, la mayoría de los influencers que llegan a un cierto punto en su carrera son respaldados y apoyados por una serie de marcas teniendo una tarifa plana para estas estructuras. Y es que no hay ninguna duda de que la fama que ha ganado en TikTok le ha valido a Kavi un jugoso contrato con Hugo Boss y recientemente ha desfilado en un desfile. Pero las aspiraciones de este joven no se quedan en TikTok, sino que va a dar un paso más. Ya que Kavi se pondrá detrás de las cámaras para dirigir un cortometraje que debutará en una fecha clave como es el Festival de Cine de Taormina. Siendo invitado por la actriz Bella Thorne, quien también presentará su propio proyecto, Paint Her Red, en cortometrajes influyentes. Además de que la cosa no se queda ahí, el nombre de Kavi Lam ha aparecido también en la televisión, pues el TikToker es también jurado en el programa de televisión Italia Gotts Talent. Uno de los programas con mayor audiencia en el país italiano. De esta manera hemos llegado al final del vídeo sobre toda la historia de este creador digital, la cual es apasionante. Espero que este vídeo os haya servido de motivación para que vosotros también empecéis vuestro camino. Si es así, me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que os suscribieses, ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir llegando a muchísimas más personas. Personalmente es uno de los tiktokers que más me gusta, debido a su transparencia y al mensaje que manda en la mayoría de sus vídeos. Además de que si te gustaría conocer muchas más historias de éxito, te dejo por ahí arriba una lista de reproducción donde podrás encontrar muchas más. Ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde traeré mucho más contenido sobre historias de éxito, inteligencias artificiales y criptomonedas.